Así avanza, la revolución en portuguesa. Calidad de vida, son buenos servicios. Avanzamos en la rehabilitación de la sala de emergencia pediátrica y neonatología del hospital JM Casal Ramos. Siguen las reparaciones en el búnker oncológico CDI El Progreso, Leonidas Ramos en Guanare, CDI Cerrea El Playón. Asimismo el CDI Padre Esteller. Con amor y compromiso son más de 4.300 casos atendidos, entre intervenciones quirúrgicas, entregas de ayudas técnicas, consultas, exámenes, dotación de medicamentos, entre otros. Además, se realizó jornada del bienestar social en el municipio de Sucre. Programa Una Cancha para Todos avanza en la recuperación del complejo deportivo Toño Mendoza de Los Baraure. Garantizando la transitabilidad a los habitantes en Avenida Los Pioneros, en el sector Palo Gordo en Araure se trabaja en la construcción de un puente, drenajes, canalización. En Ospino, construcción de un puente en Avenida Pedro Pérez Delgado. En Sucre, de manera integral, se rehabilita la local 001 con construcción de gaviones, corrección de las fallas de borde, colocación de material asfáltico, canalización, trabajos de electrificación, limpieza y mantenimiento, rehabilitación y mejoras al estadio de softball Lisandro Coronel en Guanarito. 355 transformadores se han instalado en los 14 municipios a través del Plan Fiesta de la Luz. Plan Fiesta del Agua continúa atendiendo a los municipios de la entidad con mantenimiento de pozos. 1.853 botes de agua recuperados y se han liberado 31.000 metros lineales de agua servida. Durante la semana atendimos los municipios Agua Blanca y en Araure se realiza la reconstrucción de tramos caídos de aguas servidas en los diferentes sectores de Villa Araure. Tras 15 días de arduo trabajo, las 24 horas del día comenzaron las pruebas para devolver el agua potable a todas las comunidades afectadas en Guanare. Tras la ruptura de la tubería matriz de 42 pulgadas, producto de un deslave en Tucupido, dichas maniobras fueran una labor macamunada entre la Gobernación del Estado, Hidros portuguesa, la Alcaldía de Guanare y el Ministerio de Agua, con el respaldo del presidente Nicolás Maduro Moros. Se cuentan 42.445 huecos menos en portuguesa, con la colocación de material asfáltico en la autopista José Antonio Paez, Local 001, Las Majaguas, Troncal 005, Guache, Río Cariwa, Carretera Guanare, Papelón, Guanarito y en los municipios Guanare, Araure, Agua Blanca, Turen, Sucre y Paez. Más de 2.900 toneladas de alimentos se han distribuido a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Atendidas familias portugueses con la distribución de más de un millón de litros de gas doméstico en los 14 municipios de la entidad y un vecino municipio Campolías del Estado Trujillo.